La red Una frontera digital Intenté imaginar cómo se movían por el ordenador los paquetes de información Qué aspecto tenían Eran barcos, motos Los circuitos eran como autopistas No dejaba de soñar con un mundo que pensé que nunca vería Hasta que, un día Entraste Eso es, campeón Entré Y el mundo era más bonito de lo que jamás había soñado Y más peligroso de lo que había imaginado A la cama, hijo Venga Bien, conocí a un valiente guerrero Tron Tron Que lucha por los usuarios Eso es Oh, campeón Me enseñó cosas que nadie había imaginado jamás Había batallas con discos sobre rings espectaculares Y motos que hacían carreras sobre haces de luz Era radical Y juntos Construisteis la red Construimos una nueva red para programas y usuarios Pero no podía estar siempre allí Así que decidí crear un programa con mi propia imagen Que pudiera pensar Como tú Y como yo Y lo llamé Clue Copia lógica de usuario Así es Clue, Tron y yo Desarrollamos un sistema En el que la información era libre y gratuita Era maravilloso Hasta que Un día Ocurrió algo Algo Extraordinario Un milagro ¿Y qué fue? Te lo contaré la próxima vez Ahora tengo que trabajar Quiero ir contigo ¿Sí? Bueno Algún día Vendrás Te lo prometo ¿A la red? Buenas noches, Sam Eh ¿Qué tal si mañana tú y yo nos vamos a los recreativos E intentas batir el récord de tu viejo? Yo invito a la primera partida ¿Jugaremos a dobles? ¿En el mismo equipo? Siempre vamos en el mismo equipo ¿Cómo están? Noticia de portada Ha desaparecido Kevin Flynn Consejero delegado de Encom e icono de los videojuegos Famoso por diseñar Tom y Paranoides Espaciales Los dos videojuegos más vendidos de la historia Flynn compró Encom en 1982 Y la empresa ascendió hasta la cima de la industria tecnológica Pero todo cambió en 1985 Con la trágica muerte de su esposa Y madre de su pequeño hijo, Sam Recientemente El consejo de Encom Se ha mostrado preocupado por la conducta errática y obsesiva de Flynn Con su desaparición La empresa se encuentra sumida en el caos Esta tarde el consejo de Encom Le ha arrebatado el control al socio de Flynn Alan Bradley Con la intención de regresar a la senda de los beneficios Fiel a esta y final Bradley mantiene la creencia de que Flynn no ha desaparecido Sino que se ha lanzado a realizar su sueño Que según sus palabras es Una frontera digital que redefinirá la condición humana Ahí dentro Hay un mundo nuevo Ahí dentro está nuestro futuro Ahí dentro Está nuestro destino Los osos más allá de los partidarios Reconocen ahora la dura realidad Puede que Kevin Flynn sencillamente haya huido Y si bien sus fieles esperan su inminente regreso Tal vez no haya nadie que lo desee más que el joven Sí, la entiendo Gracias ¿Va a venir? ¿Lo prometió? Sam, tienes que comer ¡Déjame! Pero el destino del legado de Flynn Y el futuro de Incom Dependerá probablemente de lo que sea ahora De este pequeño huérfano Sam, Lee ¡Déjame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un hombre cuyo padre y su notable trabajo contribuyeron a hacer de esta empresa lo que es hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, chicos! ¡Soy vuestro! ¡Hola! Hola, Kali. ¿Cómo te va? Disfrútalo, Marvin. Te lo has ganado. ¿Qué haces en mi apartamento, Alan? No contestas al teléfono. ¿Cómo te vas, Alan? Cuando tenía 12 años, me venía muy bien que hicieras de segundo padre, pero ahora lo tengo todo controlado. Claro. ¿Quieres ayudarme con los deberes, como antes? ¿Jugar al béisbol? Tienes unas vistas muy bonitas. He oído que has hecho un triple mortal hace unas horas. Un aterrizaje duro. Podría haber sido peor. Y me ha parecido que tu mensaje para el consejo ha sido muy bueno. Qué cosa ha gustado. No.